Estoy seguro de que alguna vez has oído hablar de las orcas, y también sé que te has preguntado por qué tienen esa fama de ser animales violentos. Eso y otras curiosidades han hecho que las orcas sean criaturas lo suficientemente fascinantes para conocer. En este video te contaré datos que no sabías acerca de las ballenas asesinas, así verás de una manera mejor el mundo que rodea a estos sensacionales animales acuáticos. Tal vez lo que más te llame la atención de las orcas es su tan infame apodo de ballenas asesinas. Muchos pensarían que este sobrenombre fue puesto por la violencia con la que estos animales cazan a sus presas, y en parte tienen razón, ya que las orcas suelen ser muy agresivas a la hora de buscar víctimas que satisfagan su hambre. Pero también tienes que saber que ese no es el único motivo por el que las llaman ballenas asesinas. El origen de su nombre se remonta a cientos de años atrás cuando fueron descubiertas por primera vez. En ese entonces, algunos pescadores las vieron derribar a varias ballenas. Debido a esto, las llamaron asesinas de ballenas. Cuando el alias se tradujo al idioma inglés, quedaron con el apodo con el que las conocemos hoy en día. Sabiendo esto, podrías decir que las orcas son llamadas ballenas asesinas debido a una traducción que podría ser algo errónea. Sin embargo, si ignoramos este hecho, hay varios países europeos y asiáticos que le han dado nombres muy parecidos. Y no es para menos, ya que la reputación de estos animales marinos difícilmente cambia en nuestros tiempos, pues es muy común ver a esas criaturas envistiendo algunas embarcaciones. Algo que muchos pasan por alto al hablar de las orcas es su verdadera naturaleza. Puede que te sorprenda, pero debes saber que estos animales no son ballenas. En realidad, son miembros pertenecientes a la familia de los delfines. Y no solo es eso, ya que poseen una complexión robusta que las transforma en los especímenes más grandes de esta familia. Sus 9 metros de longitud y sus 5 toneladas de peso son la prueba de esto. Otra cosa que prueba que las orcas son delfines en toda la regla es su aleta dorsal. Como pasa con las otras especies de su familia, esa extensión le permite a la orca surcar los mares con estabilidad, pero por sobre todas las cosas. Lo que define a estas criaturas marinas como delfines es la gran inteligencia que posee en el interior de su cerebro. Como puedes ver, las orcas son animales que existen desde hace millones de años. Todo ese tiempo ha sido suficiente para que pudieran distribuirse por todo el globo. Estos animales acuáticos pueden ser encontrados en todos los mares y océanos de nuestro mundo, teniendo de esa forma la mayor distribución dentro de los cetáceos. Como cada especie que existe en este planeta, las orcas tienen algunas zonas de preferencia. En su caso serían las aguas costeras y los fríos mares que rodean los polos. Si vas a esas latitudes podrías encontrar más orcas que en cualquier otro lugar. Los científicos creen que esos animales marinos se sienten cómodos en aquellos lugares porque les brindan las condiciones que ellos necesitan para tener un buen crecimiento. Una curiosidad que no podíamos pasar por alto es la alimentación de las ballenas asesinas. Verás, actualmente estas criaturas están en la cima de la cadena alimenticia de los mares, incluso por encima del gran tiburón blanco. La razón se debe a que puede consumir cualquier presa posible, las cuales van desde bancos de peces hasta ballenas. Si la orca en cuestión decide un día alimentarse de animales pequeños, tendrá que devorar a cientos de ellos para estar satisfecha. En cambio, si elige un animal grande, estará bien con solo un ejemplar. Otra cosa que podría interesarte sobre su alimentación es que las orcas tienen una predilección marcada hacia las presas con sangre caliente. En algunos casos, incluso, pueden llegar a comer animales que no son propios del mar. Si te pidiera que me indicaras dónde están los ojos de una ballena asesina, te aseguro que no la tendrías tan fácil. Para muchas personas, los globos oculares de las orcas se encuentran en las dos manchas blancas que tienen al costado de su enorme cabeza. Sin embargo, si te acercas a ella y observas con atención, podrás ver que en esas zonas no hay nada. Ahora, esto podría hacerte creer que no tienen ojos. La realidad es que si los poseen y se encuentran ocultos en la parte negra de su piel. Para hacerte más específico, los globos oculares de las orcas están justo debajo de las manchas blancas. Las cosas no terminan allí, ya que estos órganos son extremadamente pequeños en las ballenas asesinas. Aún así, su diminuto tamaño no impide que tengan una buena visión. Quizás no lo sabías, pero las orcas son animales muy longevos. Los mismos pueden llegar a vivir hasta 80 años. Pero, como pasa con todas las especies, esa longevidad no existiría sin el nacimiento. Las crías de ballena asesina son concebidas luego de pasar 15 meses en el vientre de su madre. Por lo general, las hembras de esta especie dan a luz una vez cada 5 años y lo hacen con mayor frecuencia durante las épocas invernales. Debo decirte que, al nacer, las crías ya tienen un tamaño que supera por bastante al de un ser humano adulto. Sin embargo, existe un aspecto negativo en la concepción de las ballenas asesinas, y se trata de nada menos que la mortalidad de las crías. Durante los primeros seis meses de su vida, las orcas bebé tienen altas probabilidades de fallecer. Volvamos a hablar un poco de la anatomía de las orcas. Una de las cosas más interesantes en este apartado es la propia respiración de las ballenas asesinas. Aunque sean animales que viven en el océano, siguen siendo cetáceos. Con esto, quiero decirte que las orcas poseen pulmones en su interior y necesitan el aire para poder subsistir. Esa razón hace que cada cierto tiempo naden hasta la superficie del mar. Una vez allí, toman la mayor cantidad de aire posible a través del espiráculo que tienen en la parte superior de la cabeza, el cual está directamente conectado a sus pulmones. La respiración de las orcas también hacen que no puedan bajar a grandes profundidades. Aún así, las ballenas asesinas pueden aguantar más de 10 minutos sin tener oxígeno. Puede resultarte algo obvio, pero las orcas nadan mucho. Aunque con esto no quiero decirte que se mueven constantemente en el agua, sino que son capaces de recorrer grandes distancias. Así es, las ballenas asesinas pueden nadar miles de kilómetros. Esto se pudo comprobar hace algunos años cuando los biólogos marinos estudiaron a un grupo de ballenas asesinas que viajó desde Alaska hasta la costa del estado de California. Lo que más podría sorprenderte de todo este asunto es saber que las orcas no son animales migratorios. Teniendo en cuenta eso, los científicos crearon algunas teorías para explicar los grandes desplazamientos de las ballenas asesinas. Una de ellas dice que esas criaturas marinas viajan tantos kilómetros para poder conseguir más comida. A pesar de que tiene una fama rodeada de violencia y agresividad, las orcas son animales realmente sociables. Por lo general viven en manadas que tienen de 6 a 10 individuos, aunque en algunos casos pueden llegar a superar ese número. Tienes que saber que, a diferencia de lo que sucede con otras especies sociales, los grupos de orcas tienen machos y hembras en igual cantidad. Pero no creas que todo se limita a esto ya que dentro de las manadas de ballenas asesinas hay una delicada organización. Esta permite que las hembras del grupo puedan cuidar y alimentar de una mejor manera a las crías. Además, el hecho de vivir en sociedad les permite a las orcas ser mejores cazadoras. Gracias a eso pueden detectar y acorralar más eficientemente a cualquiera de sus presas. Después de haber visto estas curiosidades sobre las ballenas asesinas, ¿Crees que hay algún dato más sobre ella que valga la pena mencionar? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.